No, porque en mi caso, yo le voy a ser sincero, los racasquinos van a afectar, es la impaciencia y la ira. ¡Ay Dios, hermano! ¡Y niñucho, hermano! ¿Por qué es la verdad? Por eso siempre, quitémonos esa máscara de hipocresía y seamosle sinceros a Dios. ¡Ay Dios, hermano! ¡Ay Dios, hermano! Por libros o por quintales sacas del quintal, que dijo ya 92 libras, que dijo ya 95 libras del quintal, pero el verdadero quintal es de 100 libras ves y pecmos en b y ac acá no cuando comunica a prosperar, que se puede formar un maldito hermano de los hermanos de la vida, el estés muy maldito en el punto de entrada al lugar que se despegó en el fondo si probamos igual en el mundo si, es así, no el río Y es eso que más se le dan al cristal el río Y es eso que más se le dan al cristal y el río Y es eso que no sabe más que mi sociedad quien dice que nos da «justeo el». No, 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 no. Entonces se da cuenta que tenemos debilidades todavía. Entonces viene la Biblia y nos dice a nosotros, porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Entonces seremos fuertes solamente en la fuerza del Señor. ¿Cuántos necesitan fuerza del Señor? Todos los días, todos necesitamos de la fuerza del Señor. No importa, el pecado no está viendo edad, hermanos amados. Puede arrastrar a un joven como puede arrastrar a un anciano. Entonces no les exiges a los jóvenes. Una vida de santidad, siempre le he dicho a los jóvenes, no pongas un estándar alto de santidad en tu vida, porque no lo vas a lograr. Y cuando por poco se quita la vida, fíjese hermano. Es que le fallé a Dios, hermano. Es que yo sé que Dios ya no me quiere, hermano. Es que, pero es que no me dejaba en paz, hermano pastor. No, le decía yo, no te preocupes, mira lo que dice Dios, hermanos amados. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué quiere Dios? Que no pequemos. ¿Qué quiere Dios? Que no pequemos. Pero es que Dios sabe bien que aunque Él no quiera que pequemos, vamos a pecar. Y entonces ponen punto y coma. Y como me gusta memorizar los versículos con signos de puntuación, fíjate Pedro. Estas cosas os escribo para que no pequéis, punto y coma. Pero si alguno hubiera pecado, entonces viene Dios y le da vuelta. Porque yo sé que van a fallar, dice Dios. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Ahí está. Entonces el Dios que te debía de condenar, el Dios que te debía de juzgar, el Dios que debería de estar enojado contigo, es el Dios que te dice vení, vení, vení. Yo mismo te pongo tu abogado para que te reconcilies conmigo. ¿Dios es bueno o no es bueno? Ay Padre Santo. Entonces, hermanos amados, yo también, yo soy padre de dos hijos, el segundo hijo me acompaña ahorita. Es mi piloto, es mi amigo, es mi compañero, es mi mecánico, es todo lo que usted quiere. Sí. Yo soy padre de dos hijos, parones y de una hija. A pesar de que mis hijos son bien obedientes, son bien respetuosos, pero no te vengo a decir que son angelitos. Sería un gran error mío decir, oh, es que mis hijos son unos angelitos. No, 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 no. Pero tampoco son de aquellos que andan ahí todos destrabados. Pero que van a entender la vida de los jóvenes, porque a veces Y como a manera de introducción Que un día nosotros fuimos jóvenes también Entonces, nunca te vayas a olvidar de que un día fuiste joven Un día fuiste señorita Un día pasaste por la etapa de la juventud Ahora, lo que es que le pidan fuerza al señor Hermanos amados, y yo comienzo a predicar Padre Santo Ay, Dios mío, ¿qué les vamos a decir a los jóvenes hoy? Muy bien, el señor me dio una palabra para predicarle a los jóvenes hoy Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso número 9 Los padres de familia Padre de familia que tú fuiste joven un día A veces cuando A veces ya porque somos padres de familia Que comprender a los jóvenes Pero así no se vale Porque un día nosotros fuimos jóvenes Y a veces Y ahora Para exigirle a los jóvenes Una vida recta Una vida de santidad De uno a cien Y usted va a escuchar la palabra que le voy a compartir Hermano, usted va a salir convencido De la palabra del señor Ya lo tiene Dice la Biblia Él guarda Los pies De sus santos Mas los impíos Perecen en tinieblas Porque nadie Será fuerte Por su propia Fuerza Amén Kishkulok Hermanas y hermanos Ay Dios mío Porque nadie Será fuerte En sus propias Fuerzas El 9 de enero En el mercado municipal De Cobán Altaverapaz Fue una gran fiesta Organizado por la asociación De comerciantes Estuvo Estuvo una banda También internacional Grandes amigos Se van a disfrutar Después del primer culto De la tarde Nos llevaron a Nos llevaron a cenar A mí me llevaron a comer A campero Hermano Pedro Porque como me quieren Y bueno Dice donde quiere comer Y yo les dije allá Les dije en que sea ahí Les dije yo ¿Verdad? En que sea allá Campero que me lleven a comer Yo me conformo ¿Verdad? Entonces Sohbek Hermano Sohbek Kichmilaj Virjunalar Si nos van a invitar Un muchacho De 27 años Soltero Estaba bien alegre Fíjese pastor Comimos Y me dieron Lo que yo quería comer Y Y Padre Santo Entonces Pero a los 8 días Me escribió En el estado De Whatsapp O sea Me escribió En mi Whatsapp Hermanos amados Y dice Pastor ¿Van a orar? Porque estoy terminado Estoy destruido Estoy destrozado Y me pone caritas así Donde están llorando Aquellas lágrimas Pero Pero a chorros Hermano Entonces Yo digo ¿Qué pasó? ¿Qué? Pero si tan alegre Que estábamos hace 8 días Y comimos Y Pero ¿Qué tan rápido pasó? Si pastor Y entonces Le digo yo Porque no ¿Cómo cuesta estar escribiendo? Bueno yo si escribo rapidito Pero Pero a veces Los que me están ahí mandando No me escriben rápido Entonces Y yo soy de poca paciencia Entonces mejor le dije Mejor te llamo Y así platicamos Y le dije ¿Qué te pasó? Si estabas tan alegre Hace 8 días ¿Ah? Entonces Hermano pastor Lo que pasa Que le fallé Al Señor Así me dijo Yo le había prometido Al Señor Nunca Pecar Entonces yo me pongo A reír Hermano pastor Y quien no va a pecar En cualquier momento Hermano pastor O usted ya no peca Ya no Dice Todavía no estuviera aquí en la tierra Porque los ángeles Están allá en el cielo Y los templos Se construyeron Para los pecadores ¿Para qué? ¿Para qué se construyó El hospital Hermanos amados? ¿Verdad que a los sanos No los llevan al hospital? Pues lo mismo Los templos Se construyeron Para los pecadores Es un error Es un error que van a cometer Cuando que sean santos Los que van a llegar al templo Si eso no se puede Que van a construir Cada día Entonces es un error Pensar que se hizo un templo Y que solo santos Deben de venir al templo Y hay un pequeño Un pequeño problema En la palabra hermano Porque Y ahorita te lo voy a explicar Van a provocar Un pequeño Una pequeña controversia Porque entonces dice la Biblia Él guarda Los pies De sus santos La Biblia a mí me dice Que soy santo Pero yo Conscientemente Soy pecador Te lo voy a repetir Para que me la agarres Re Biblia Kubik In chueche In santo Re Dios Kubik In chueche Soy santo Pero ¿Hazkina In in ahmak? ¿Hazkina Atatahmak O no? A ver si no Por carita de ángel Hermano Padre santo Aleluya Gloria a Dios Hermano Pero sabe Después de hacer eso Hermano Pastor Ay Padre santo Saber De repente De repente En la jamez En la jacía Ay Ñau Ñau Que ché Que ché Que ché Que ché Que ché Me cambie Con jolombu Y no que Uuuu Pucultu Vaya si no Por eso No se vale Hermanos Hermanos Número Uno En cualquier Momento Le vamos A fallar Al Señor Tenemos que Estar Consciente De eso Número Dos Hermanos Amados Hermanos Hermanos Amados Entonces Que ya Lugar Espíritu Santo Hermanos Amados O sea Yo no te estoy Dando lugar Yo no te estoy Dando licencia Para que sigas Pecando Sino para que Vayas a la presencia Del Señor Porque te digo Él guarda Los pies De su santo Si vas a aplaudir Aplaudí Como debe de ser A medias No lo dejes Porque nadie Será fuerte Por su propia Fuerza Entonces Como Debilidad Como Todavía Como No Van a Afectar Todavía Hermano En mi caso Yo le voy a ser Sincero Es la Impaciencia Y la Ira Ay Dios Hermano Porque es la Verdad Por eso Siempre Quitémonos Esa Máscara De Hipocresía Y Seamos Sinceros A Dios Para Que 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 por libras o por quintal sacáter quintal hermanos, yo te he hecho ya 92 libras, yo te he hecho ya 95 libras de quintal, pero el verdadero quintal es de 100 libras entonces yo te he hecho envidia porque no hay mal que se ha hecho que van a prosperar que van a prosperar tal vez que van a prosperar hermanos de todas las abiertas de una posicion de un body que van a prosperar tal vez crezado que van a prosperar 1970 de casi no de la punta 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 se llaman ahora el el chau o la 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 No, de veras. Entonces se da cuenta que tenemos debilidades todavía. Entonces viene la Biblia y nos dice a nosotros, porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Entonces seremos fuertes solamente en la fuerza del Señor. ¿Cuántos necesitan fuerza del Señor? Todos los días, todos necesitamos de la fuerza del Señor. No importa, el pecado no está viendo edad, hermanos amados. Puede arrastrar a un joven como puede arrastrar a un anciano. No importa, el pecado no está viendo edad. Entonces no les exijas a los jóvenes una vida de santidad. Siempre le he dicho a los jóvenes, no pongas un estándar alto de santidad en tu vida, porque no lo vas a lograr. Y cuando por poco se quita la vida, fíjese hermano, es que le fallé a Dios hermano, es que yo sé que Dios ya no me quiere hermano, pero es que no me dejaba en paz hermano pastor. No le decía yo, no te preocupes, mira lo que dice Dios hermanos amados. Primera de Juan capítulo 2 verso 1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué quiere Dios? Que no pequemos. ¿Qué quiere Dios? Que no pequemos. Pero es que Dios sabe bien que aunque Él no quiera que pequemos, vamos a pecar. Y entonces ponen punto y coma, y como me gusta memorizar los versículos con signos de puntuación, fíjate Pedro. Estas cosas os escribo para que no pequéis, punto y coma. Pero si alguno hubiera pecado, entonces viene Dios y le da vuelta. Porque yo sé que van a fallar, dice Dios. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Ahí está. Entonces el Dios que te debía de condenar, el Dios que te debía de juzgar, el Dios que debería de estar enojado contigo, es el Dios que te dice vení, vení, vení. Yo mismo te pongo tu abogado para que te reconcilies conmigo. ¿Dios es bueno o no es bueno? Ay Padre Santo. Entonces, hermanos amados, yo también, yo soy padre de dos hijos, el segundo hijo me acompaña ahorita. Es mi piloto, es mi amigo, es mi compañero, es mi mecánico, es todo lo que usted quiere. Sí. Yo soy padre de dos hijos, varones y de una hija. A pesar de que mis hijos son bien obedientes, son bien respetuosos, pero no te vengo a decir que son angelitos. Sería un gran error mío decir, oh, es que mis hijos son unos angelitos. No, 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 no. Pero tampoco son de aquellos que andan ahí todos destrabados. Pero que van a entender la vida de los jóvenes, porque a veces, que van a entender la vida de los jóvenes, porque a veces, que van a entender, y como a manera de introducción, que un día nosotros fuimos jóvenes también. Entonces, nunca te vayas a olvidar de que un día fuiste joven, un día fuiste señorita, un día pasaste por la etapa de la juventud, ahora lo que chiqui huetre de jóvenes es que chiquitaki chocap, cherera catatrono gel, que le pidan fuerza al señor. Porque nadie será fuerte en sus propias fuerzas. Como me gusta mucho este versículo, porque este versículo es una mezcla de canto y de oración de Ana, fíjese hermano, oración, fíjese que la Biblia dice que esta es oración de Ana, pero en el título dice cántico de Ana, o es cántico o es oración. Entonces el señor me decía a mí, es cántico mezclado con oración, o es oración mezclado con cántico. Y entonces hermanos amados, te voy a repetir el mismo versículo, solo que en otras palabras, en otra versión dice así, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será valiente por su propia fuerza. Entonces, número uno, nadie es fuerte en su propia fuerza. Número dos, nadie es valiente en su propia fuerza. Y un valiente no es que no conozca el miedo. Yo soy valiente, pero yo conozco el miedo, pastor. Y ni un valiente, a mí no tan fácil. A mí me pueden poner una escuadra en la frente y ahí estoy y no me da miedo. Pero eso no significa que no conozca el miedo. Yo conozco el miedo. ¿Cuántos valientes hay aquí en esta tarde? ¿Que levanten la mano los valientes? La jaziglu es valiente, que se sabe. ¿Cuántos valientes hay aquí en esta tarde? ¿Será que me quise riquitach quise el vik? ¡No, hombre! Conocemos el miedo, pero cuando el miedo se va a caer, entonces el miedo se va a caer. Entonces te explico en lo espiritual. ¿Cuál es el problema para el matrimonio? ¿Cuál es el problema para la familia? ¿Cuál es el problema para el negocio? Que parece que hay un problema para ser valientes y poder enfrentar esos problemas que tenemos. ¿Cuál es el problema para el matrimonio? 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 Entonces nadie será firme en su propia fuerza. ¿Cuál es el problema para el matrimonio? ¿Cuál es el problema para el matrimonio? Y el Señor habla mi espíritu y me dice, si para ti ahorita está terminando todo y quieres terminar todo, para mí ahorita va a comenzar otra etapa en tu ministerio. ¿Cuál es el problema para el matrimonio? ¿Cuál es el problema para el matrimonio? El guía los pasos de sus amigos. Hermanos amados, el guarda los pies de sus santos, el dirigirá los pasos de sus santos. Ahora llegamos a un tercer aspecto y dice, el guía los pasos de sus amigos. ¿Cuántos son amigos con Dios? ¿Cuántos disfrutan esa amistad con Dios? Cuando venía en camino, fíjate Pedro, llamé al hermano que me dio la invitación y se me ocurrió preguntarle, ¿y qué grupo está tocando? Claro que me habían mandado el afiche, pero se quedó archivado en mi galería y ya no lo encontré más. Y ahí estaba todo, entonces yo pregunto, ¿y qué grupo está ahí? Y me dicen, piedra viva. Yo me pegué una sonrisa de escuchar que me iba a encontrar con ustedes. O sea, yo sabía a quiénes me iba a encontrar. ¿Por qué? Porque somos amigos. ¿Te imaginas ser amigo con Dios? Y que Dios mismo en su palabra te diga, no, porque yo no estoy diciendo que yo le estoy diciendo a Dios, sino que prusij cupijare, él dirigirá los pasos de sus amigos. Que esté escrito esa palabra amigos por el Espíritu Santo, diciéndome a mí que soy santo, diciéndome a mí que soy su amigo. Hermanos amados, amigo con Dios, Padre Santo. Cuando entramos, cuando entramos, estaba cantando, estaba empezando a cantar Manuela. Y entonces, ah, está ella también. ¿Sabe hermano que tengo años de conocer a hermana Manuela Tomín? Entonces, ¿te imaginas cuando somos amigos con Dios? Utskuna, kanimacho, amiguro, Dios, que chelan. Y entonces dice que él dirige. Entonces, antes que regañarle a los jóvenes, antes que exigirle tanto a los jóvenes, Y te vas a dar cuenta que vas a ir avanzando en tu vida espiritual, vas a ir creciendo en tu vida cristiana. No pedimos perfeccionismo, enseñamos crecimiento, enseñamos madurez. Dale lugar, ¿qué más? A mí me dieron un horario para terminar y esperamos poder cumplir con ese horario. Porque nadie triunfa por sus propias fuerzas. El triunfo tiene que ver con victoria. Y la victoria tiene que ver con superar ciertos obstáculos o vencer ciertas batallas en la vida. Triunfo tiene que ver con victoria. Y victoria tiene que ver con vencer ciertos enemigos, vencer ciertos obstáculos, vencer ciertas cosas que no te permiten, hermano amado, avanzar. Los jóvenes tienen debilidades. Ay Dios mío. Padres de familia. ¿No hay que ver con ustedes? Queda una persona que viene a la gente que viene en el mundo, Y dice, No, es una persona que viene en la tierra, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero ya te diste cuenta de eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no cambio la familia están con nosotros toda la vida y ese es el error que cometemos hermanos amados toda la vida pero la iglesia nunca se va a aguantar aleluya ya casi voy a ir terminando ya casi casi aunque uno de mis maestros me dijo en una ocasión nos dijo en una ocasión cuando un evangelista diga ya voy a terminar no le creas tanto porque de seguro tiene media hora todavía por último él protegerá a sus fieles bueno yo siento que no soy fiel pero pero dice que yo soy fiel así dice dice hermano él protegerá a sus fieles pero los perversos desaparecerán en la oscuridad nadie tendrá éxito sólo por su propia fuerza el éxito es el resultado feliz de algo que se ha hecho entonces otro asunto fieles dice que santos dice que amigos y ahora dice que fieles ay dios ay dios hermano hermano que chico chico color coic catch aunque maria de caz que sigue way all got back come el predicador год más co un hijo que De todo, dice la gente. Cuando era chiquito todavía dijo, ella no creció. A saber, de repente. De todas maneras. Él me dice que yo soy santo, yo soy santo. Él me dice que soy su amigo, soy su amigo. Él me dice que yo soy fiel. Y no soy fiel porque soy fiel, sino porque Él es fiel, hermanos amados. El estar en el evangelio, el estar en el ministerio, no se trata de mi fidelidad, se trata de la fidelidad de Dios, hermanos amados. Me pueden cantar ese coro, tu fidelidad, por favor. No se trata de mi fidelidad, se trata de la fidelidad de Dios. No se trata de mi fidelidad, no se trata de mi fidelidad, El Señor dice que el Señor es el Señor. ¿Cuántos se animan a pasar aquí al frente? Creo que viene el primero, si no me equivoco. Yo necesito fuerza, yo necesito fuerza. Venite, 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 no te preocupes. Dios no está enojado contigo. 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 Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es incomparable. Tú eres mi amiga, que chere Dios chave, tú eres mi amigo, que chere Dios chave, tú eres fiel, dice el Señor, aun cuando parezca que tú eres infiel, aun cuando parezca que tú le has fallado a Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Él es fiel, no importa si tú le has fallado, Él es fiel para perdonarte, Él es fiel para restaurarte, Él es fiel para darte fuerzas, Él es fiel para amarte, Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel. Tu fidelidad, tu fidelidad es grande, Él es fiel, tu fidelidad incomparable. Es incomparable la fidelidad de Dios, nadie como tú, bendito Dios. Tú sabes bien dónde le has fallado, tú sabes bien qué vicios hay en tu vida, tú sabes bien qué miedos hay en tu vida, tú sabes bien qué problemas tienes en tu casa. Yo te soy fiel, yo te soy fiel, acérrate a mí, agárrate de mí. Yo sé que tú eres débil, dice el Señor. No hay nadie... pero en cualquier lugar yo era un poco que me movía yo era un poco yo era un poco que me iba a ver tú fui de libertad yo era un poco que me lo dejo Tu fidelidad 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 Quieran desayunar Lo que el enemigo pensó que era para derrotarte Dios te va a levantar Y a ti te estoy hablando mujer A ti te estoy hablando Dios te va a levantar Dios te va a levantar Dios te va a levantar Tienes que someterte a ayunar Tienes que someterte a ayunar Y sabes bien que te estoy hablando dice el señor Y agüe también chata jankatrunchave Si Tienes que avanzar El no está enojado contigo El no está enojado contigo No río al tracatachave Río al tracatachave Atruyibem Jumpakatzheb enruk Atruyibem Jumpakatzguchmás Atruyibem 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 el cielo, confiando en tu fidelidad, confiando en tu palabra, nosotros nos declaramos fuertes en tu fuerza, valientes en tu fuerza, firmes en tu fuerza, triunfadores en tu fuerza y con éxito en tu fuerza Señor gracias Dios gracias Jesús gracias Espíritu Santo Amén y Amén Señor Aleluya gracias Jesús